Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con Tidyverse y en particular ahora vamos a avanzar con tipos de datos un poco más complejos. La idea es que usemos una base de datos de recortes de eventos severos, lluvia, granizo y esas cosas. Y la idea es que veamos cómo manipular fechas y ese tipo de cosas. Entonces vamos a en el archivo a cargar las librerías que vamos a usar. Obviamente Tidyverse. Profesora, disculpe. No estoy viendo si está compartiendo la pantalla o se ve su fondo de pantalla nada más. A ver, avisen antes así no se pierden las cosas. Ahí vuelvo a compartir pantalla. A ver. Ahora, ¿cómo se ve? Sí, ahora se ve perfecto. Vea perfecto. Bueno, entonces como venía diciendo, vamos a cargar las librerías que venimos usando, Tidyverse, y vamos a cargar también la librería Lubridate, que es la que introducimos hoy. Entonces corremos este bloque de código, como siempre. Y mientras esto reacciona, como les decía, vamos a trabajar con la base de datos de eventos severos que tienen que tener todos en sus proyectos. Entonces le voy a llamar reportes y lo leemos con, como siempre, read y un bajo csp. Eventos severos, relámpago, se llama la base de datos. Voy a correr este bloque de código. Me faltó acá una flechita. Ahí vamos. Y acá ya nos leyó nuestra base de datos. Pero la columna fecha, que es la que nos interesa trabajar hoy, aparece como un carácter. Y eso no es recomendable. R puede manejar las fechas y necesitamos que las interprete de esa manera. Entonces, para eso viene a funcionar o a servirnos la librería Lubridate. Hay un montón de funciones de Lubridate para poder usar. Una de ellas es esta que se llama IMD-HMS. Que si saben inglés, esto es muy simple. Es año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y esta función nos va a permitir, entonces, convertir un, por ejemplo, carácter en este caso, en un elemento que tiene la información del año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Entonces, vamos a hacer eso con esta función. Lo que queremos cambiar, entonces, es la columna fecha de nuestro report. Entonces, vamos a, primero, probar eso con reportes, que acá se escribió mal, disculpen, reportes, y la columna fecha, ¿sí? Y voy a correr de vuelta esto. Me aparece una DNA, ¿qué pasó acá? Bueno, ahora, ahora, ahora lo, lo, lo seguimos viendo. Perdón, profesora. Cuando intenté ejecutar el código antes, me dio un error. No sé bien por qué. Bueno, no puedo saber yo tampoco si me das ese poquito de información. Copian el chat del error y lo vemos. Bueno, ahora lo copio. Gracias.